¡Báilelo! ¡Gózalo! ¡Eso! ¡Toma la bolo! ¡Salud! ¡Arriba la cervecita! ¡Arriba! Para que no bailes, para que no haces, arriba la cerveza sabe, cerveza ha salido, la chela ha salido, cerveza ha salido ¡Toma la bolo! ¡Toma la bolo! ¡Eso! ¡Eso gantescita! ¡Una gantescita! ¡Eso gantescita! ¡Júmate! ¡Cómo dice! Yo soy el tomador, mi vicio es el licor, yo tomo mejor nacho, pedido por amor, ya no tengo mi hogar, mi casa es un bar, este es mi destino Mi vida va a trabajar Yo soy el tomador, tomándote día, tomando de noche, no tengo alegría Y hoy soy el tomado Tomándote día Tomándote noche No tengo alegría Tú y yo Tomador Tú y yo Tomador Yo y tú Tomador Tomador es salido Tomador es salido Tomador es salido ¿Cómo lo decimos? Yo soy el tomado Mi vicia es el licor Yo tomo me emborracho Perdido por amor Ya no tengo mi hogar Mi casa es un bar Triste es mi destino Mi vida está acabada Yo soy el tomado Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría Yo soy el tomado Tomando de día Tomando de noche No tengo alegría No tengo alegría No tengo alegría No tengo alegría Yo soy el tomado Tomándote día Tomando de noche No tengo alegría Tomadores 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 arriba Tomadores con las chelas arriba Oye Salud Salud Todos los tomadores Levantamos la cerveza Y te salió Cerveza salido Eso La chela salido Eso sí Cerveza salido Eso ¿Cómo lo decimos hoy? Pon ella, pon ella La botella Pon ella, pon ella Dos cervezas Y te va a hacer Ven, te va a hacer Ven, te va a hacerlo Ven, rico Ven, rico, rico Ajá Salud, 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 salud Salud, Camisa Salud por ahí ¿Dónde está? Nos sostiene padrinos Una cervecita Para refrescar la gargatita Por ahí Y te va a hacer Sigue la música, Mateo Sigue la intro, sigue el sabor Esto es Roy Y su grupo corazón Para gozar, para bailar Díselo, si no Así, Beto Dóñalo Y ahora te voy a poner A bailar Díselo Bueno, mi gente Hermosa Oruro ¿Dónde están mis amigos De Oruro? ¿Hay o no hay? No hay Gracias, recuerdos Díselo Díselo Ajá Querida escumbia Toma Toma Eso Y toma tu cervecita Salud, salud Para no dejar la cerveza salir Adiós Yo, yo, yo Chicas Vuelve la cadera Vuelve la cintura Adiós 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 Así, así Adiós Fuera salida Eso Toma Dos a líos Eso Sí Toma Dos a líos Eso Así, así, así Oye La gente más alegre ¿Dónde está? La gente cervecera ¿Dónde está? La gente divertida Oiga Tomá Salud Díselo Ajá Una y otra vez Siempre te vas Siempre te vas Siempre me veas solido Eso me duele de ti ¡Súper de ti! Una y otra vez Me hace llorar Me hace llorar ¡Súper de ti! Me quedo solito Triste y abandonado ¡Súper de ti! ¡Súper de ti! Me siento solo ¡Súper de ti! Aquí con mi tristeza Con mi corazón destrozado Por ti ¡Súper de ti! Por tu culpada ¡Súper de ti! Solo Me siento solo ¡Súper de ti! Aquí con mi tristeza Con mi corazón destrozado Por ti Por tu culpada ¡Venida! ¡Eso! ¡Gállalo! ¡Y échalo, Bolivia! ¡Así! ¡Con las hermanas del andro! ¡A ver las chicas! ¡Solte las chicas! ¡Abajito! ¡Y suben la queadera! ¡Mueve la cintura! ¡Súper de ti! ¡Mueve la queadera! ¡Mueve la cintura! ¡Y te pasé! ¡Eh! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! ¡Y ya salió, saludo! ¡Salud, esa salida! ¡Y eso! ¡La chera salida! ¡Arriba y arriba! ¡Salud, esa salida! ¡Y eso! ¡Salud, salud, salud! ¡Y eso! ¡Díselo bien! ¡Toma tu cerveza! ¡Toma! ¡Y toma tu cerveza! ¡Toma tu chelita! ¡Toma la vecina! ¡Toma la vecina! ¡Díselo! ¡Una y otra vez siempre te vas! ¡Siempre te vas! ¡Siempre me quedo solito! ¡Eso me duele de ti! ¡Díselo! ¡Una y otra vez me hace llorar! ¡Me hace llorar! ¡Siempre me quedo tan triste! ¡Muy triste y abandonado! ¡Fuera la vecina! ¡Solo! ¡Me siento solo! ¡Soliditito! ¡Aquí con mi tristeza! ¡Con mi corazón destrozado! ¡Por ti! ¡Toma! ¡Soliditito! 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 ¡Aquí con mi tristeza! ¡Con mi corazón destrozado! ¡Por ti! ¡Por tu culpa! ¡Eso es pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Y me siento tan solito! ¡Soliditito! ¡Solidito y abandonado! ¡Y no va a ser! ¡Salud, salud! ¡Solidito, padre! ¡Aquí con mi tristeza! ¡Aquí con mi tristeza! ¡Ogre sí, muy verga! ¡Te vas a ver dos! ¡Soliditito! ¡Soliditito! ¡Me siento solo! ¡Soliditito! ¡Aquí con mi tristeza! ¡Con mi corazón destrozado! ¡Por ti! ¡Díselo! ¡Por tu culpa! ¡Díselo! ¡Soliditito! 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 ¡Me siento solo! ¡Soliditito! ¡Aquí con mi tristeza! ¡Con mi corazón destrozado! ¡Por ti! ¡Soliditito! ¡Soliditito! ¡Ajá! ¡Para vos! ¡Díselo! 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 ¡Para mis hermanos Zoruro! ¡La gente hermosa de la paz! ¡Váyanlo Gonzalo! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Ey! 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 ¡Así! ¡Hasta luego! ¡Porque tú lo parías! ¡Tú no te agrandabas! ¡Aquí está! ¡Floy! ¡Y seguro con el corazón! ¡Golido! ¡Golido en la mano! ¡Eso! ¡Tapado salido! ¡Vas arriba! ¡Brazo salido! ¡Vas arriba! ¡Eso! He decidido que se acabe este tormento Y ya no puedo seguir amándote sin que tú no me ames Por eso te voy a olvidar, porque me duele el corazón Por eso me voy a alejar, para no seguir sufriendo Te voy a olvidar, amor, te voy a sacar de mí Aunque me duele a mí, aunque tenga que sufrir Te voy a olvidar, amor, te voy a sacar de mí Aunque me duele a mí, aunque tenga que sufrir ¡Gol! 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 Este tormento Y ya no puedo seguir amándote sin que tú no me ames Por eso te voy a olvidar, porque me duele el corazón Por eso me voy a alejar, para no seguir sufriendo ¡Gol! 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 Te voy a olvidar, amor, te voy a sacar de mí Aunque me duele a mí, aunque tenga que sufrir Así Y esa pasita pasita Salud Aunque tenga que gastarme la plata Perderme una semana Y tandos No voy a olvidar Te voy a olvidar amor, te voy a sacar de mí Aunque me duela a mí, aunque tenga que sufrir Te voy a olvidar amor, te voy a sacar Aunque me duela a mí, aunque tenga que sufrir ¡Lo maldizo! ¡Suélo, balutín! ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Y goza! ¡Salud, salud, salud! ¡Bésale! ¡Muéltalo! ¡Chica, chica! ¡Y! ¡Mueve la cadera, mueve la cintura! ¡Mueve la cadera, mueve la cintura! ¡Así! ¡Así! ¡Vaya, gozalo! ¡Cocido! ¡Gocido! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Ya! ¡Así! ¡Así! A mi edad nunca pensé de enamorarme Pero cuando llegué al amor es así Yo pensaba que el amor era diferente Pero cuando llegué al amor es así Pero cuando llegué al amor es así Yo me enamoré, eso no pensé de mí Quiero decirte adiós y no puedo Yo me enamoré, no me imaginé de ti Quiero decirte adiós y no puedo Quiero decirte adiós y no puedo Tome la voz Tome la voz Oye, si una se va Dos volverán Ocho a otra vez Así como vale Eso Ahora varones, varones a ver Y pongo la cadera, mueve la cintura Pongo la cadera, mueve la cintura Cadera, cadera Cintura, cintura Cintura, cintura Y al lado Ahora para bajito Para bajito Sabecito A ver Para abajo Para abajo Para abajo Pasarla,��raba Pasarla Y sal Pasarla Pasarla No avancé, no avancé Así, así La piedad la pensé de enamorarme Pero cuando llegue el amor es así Yo pensaba que el amor era diferente Pero cuando llegue el amor es así Pero cuando llegue el amor es así Me enamoré, eso no pensé de mí Quiero decirte adiós y no puedo Me enamoré, no me imaginé de ti Quiero decirte adiós y no puedo Quiero decirte adiós y no puedo Me enamoré, eso no pensé de mí Quiero decirte adiós y no puedo Me enamoré, no me imaginé de ti Quiero decirte adiós y no puedo 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 Si lo querías a él ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? Que tanto te amo Quiero decirte adiós y no puedo 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 Tú amabas a otro Yo creí en tus caricias Y en los besos que me dabas Solo te querías tú Amabas a otro Si lo querías a él ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? Que tanto te amo Si lo querías a él ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? Que tanto te amo ¿Qué llamabas a él? ¿Por qué jugaste conmigo a tu joven? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te dijiste la verdad? Hoy en traición eras acabo el tema Todo lo que se hace se paga ¿Qué llamabas a él? Si lo querías a él ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? Que tanto te amo Si lo querías a él ¿Por qué seguiste conmigo? ¿Por qué jugaste con mi corazón? Que tanto te amo ¿Por qué jugaste conmigo? ¿Por qué jugaste conmigo? ¿Por qué jugaste conmigo? ¡Vamos a ver! ¡Dalibera, bolitasas! ¡Epa! ¡Eso! ¡Y dámelo a salido! ¡Eso! ¡Dá palmas a salido! ¡Más arriba, más arriba! ¡Dá malos a salido! ¡Más arriba, más arriba! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Talito! ¡Dóllelo! ¡Déselo! ¡Ey! ¡Rigo! ¡Déselo!